En la silla su jinete José Francis Rojas, en jinete está Watercade, el número 5. De favorito amplio, Consolore. El segundo candidato, nivelada la banca, está Watercade, está pagando 70. Entró ya Watercade, da su posición. Preparados para la salida, 1700 metros es la distancia. Se mueve un poco ahí, fellow feeling. Trabaja el palafrenero. Listo, sí, están en competencia los participantes del clásico fanático hípico, pero Honorable B afuera tratando de tomar el control del evento. Adentro está adelantando ahora Legendary Prince. Entrando a la primera curva, Legendary Prince a la delantera. La ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Honorable B, que afuera corre en el segundo lugar. A cuatro cuerpos Watercade para el tercero, a siete cuerpos Consolore. Está corriendo en la cuarta posición y por fuera está Fellow Feeling en el quinto puesto. En la recta le gana, Legendary Prince amplía ventaja a dos cuerpos. De Honorable B, que mantiene el segundo lugar a tres cuerpos y medio para el tercero Watercade. A seis cuerpos ahora, Consolore corre en el cuarto lugar, a dos. Fellow Feeling corre en el último lugar. Se acercan al poste de los 800 metros finales. Legendary Prince con ventaja de tres cuerpos sobre Honorable B, que mantiene el segundo lugar. Sigue adelantando Watercade por dentro. También lo hace Consolore cuando están entrando ya a la última curva. Legendary Prince dominando por tres cuerpos Watercade. Está adelantando por dentro desde el segundo lugar. También lo hace Consolore. Fellow Feeling se coloca en el cuarto lugar. Pasaron el poste de los 500 metros finales. Fuerte el avance afuera de Consolore. Y está pasando a la delantera. Legendary Prince para el segundo Watercade. En el tercero, Fellow Feeling corre cuarto. En la recta final, Consolore con ventaja de tres cuerpos sobre Watercade, que pasa ahora a ocupar el segundo lugar. Legendary Prince en el tercero y Fellow Feeling corre cuarto. Faltan 150 metros para la meta. Consolore se mantiene con tres cuerpos a la delantera. Watercade está adelantando ahora por fuera. Consolore en los últimos 50 metros. Domina cuerpo y medio. Watercade se acerca. Consolore por cuerpo y medio. Watercade llega segundo. Fellow Feeling tercero. Legendary Prince cuarto. El último para Honorable B. Emocionante la carrera. De principio a fin. Y rematando se lleva el triunfo número 4, Consolore. Que hace historia y se convierte en el primer nativo. Que gana el clásico fanático hípico. Lo hace con tiempo de 1.46 y 1.5 para la distancia de 1.700 metros. Pupiro del establo Doña Bella que entrena. Germán León y con la monta de José Francis Rojas. Es un hijo de Codasco en Puerta de Alcalá. Criado por Rafael Cabral. Consolore se lleva el clásico fanático hípico. Segundo puesto para Watercade que avanzó en los metros finales. Para llegar en la segunda posición. El ejemplar es entrenado por Luis Valerón. Y con la monta de Jimmy Jiménez. El tercer puesto fue para Fellow Feeling. Del número 3. Con la monta de Carlos de León. Para el Estalo San Lázaro. Y Demetrio Acorrea como entrenador. Legendary Prince. Que pasó en 22-1. 45-1. Y al final llegó en la cuarta posición. El quinto para el número 2. El honorable B. El 4. Consolore. Cerró de favorito en banca de primera. La proporción de 3 en 4. Tendría un pago mínimo de 32 pesos. Cuando la carrera se declare oficial. Watercade. Marcado con el número 5.